hola a todos chicos nuevo vídeo en el canal y para esta ocasión os traigo un tutorial porque hacía mucho tiempo que no os mostraba nada y por fin encontrado la manera de entrar en modo encubierto y os lo voy a mostrar primero de todo tenemos que poner puerto neblinoso en solo versus squad y es la única manera de que me encuentre partida he probado en todos los mapas y no hay manera tenemos que entrar desnudos sin nada yo normalmente cuando le daba siempre llevaba algo equipado y me he dado cuenta que tengo que ir desnudo para que me encuentren no sé si es así pero a mí me funciona así le damos al listo y toca esperar y esperar y volver a esperar un poco más chicos y cuando entremos pues podemos aparecer en cualquier parte como por ejemplo ahora mismo que estamos en school y los bots están tranquilos también podemos salir cerquita de powerplant y los bots tranquilos o incluso podemos salir aquí cerca de power con los bots un poquito agresivos que ya veis que casi me revientan y el mejor de todos es cuando sales en powerplant y de repente te das cuenta que has caído encima de los enemigos y tu partida dura cuatro segundos pero bueno cosas que tiene metro royal y con que entramos a la partida pues eso es aleatorio chicos aquí por ejemplo mira nocturno yo mp aquí una vizum y aquí una km eso ya os digo es aleatorio y también podemos encontrar gente no es lo más normal ya os digo yo he jugado unas partidas para probarlo y no me encuentro mucha gente aunque de vez en cuando sí y también podéis entrar en equipo yo aquí entre con misma y jugamos los dos y lo pasamos muy bien porque es como una especie de reto chatarrero y jugamos a ver quién era capaz de salir vivo importante y con más luta así que es un modo de juego que si estáis pobres y os apetece reírse un rato no es mala opción y que podéis conseguir pues ya veis yo he rondado entre los 200 y los 400 mil de beneficio chicos y ahora os dejo una partida de modo encubierto vamos allá pues ya estamos aquí chicos vamos a echar la primera partida de modo encubierto del canal y este modo de jugar la verdad saber no esperéis muchas kills porque ya os digo que lo normal es salir sin ninguna kill y se trata pues simple y llanamente de ir abriendo muchas cajas entramos sobre el minuto 22 de partida con lo cual los bosses ya están hechos y la mitad de las zonas ya están luteadas así que os recomiendo que os hagáis una ruta como esta que he hecho yo que voy a empezar por school luego iré a mansión luego bajaré a power y luego miré al puerto a lutar las cajitas si veis que todo está abierto porque es muy normal que esté abierto ya power que esté abierto mansión lo que os recomiendo es que os vayáis a zonas como esta que están más alejadas que siempre encontraréis tres o cuatro cajitas y luteéis porque ya os digo este modo de juego es una manera de jugar en la cual la mitad de los boss no os disparan hay una parte de ellos que ya veréis que sí que te disparan y nada pues entráis como lo veis medio pela de test y se trata pues de entrar para conseguir dinero cuando estáis mega pobres y no tenéis dinero ni siquiera para comprar balas corroídas decís bueno pues ya que tengo las tarjetas de modo encubierto que me regala el juego cuando me matan una vez al día pues las voy a utilizar y podéis hacer cosas muy graciosas ya os digo yo ayer estuve probando he jugado con dos amigos y me lo he pasado genial sinceramente hemos entrado hemos hecho una competición a ver quién era capaz de sacar más luz y nos hemos reído muchísimo bueno vamos a seguir abriendo cajitas por ahora ni tan mal ya llevamos casi 50.000 de valor y por suerte tenemos skull todo para nosotros así que vamos a abrir cajas en este mapa de vez en cuando chicos os digo también aparecen planos también aparecen lingotes y tables y detectores alguna que otra vez creo que he visto una lente o algún procesador pero no es lo normal chicos así que nada vamos a seguir abriendo cajas hay que lutear también a los bots porque es importante muchas veces entramos con cosas del 1 y bueno por los bots ya sabéis nos pueden soltar cositas del 2 o si tenemos suerte y matamos algún mini bots pues cositas del 3 vamos allá mira un detector antes lo digo antes aparece chicos vamos a abrir cajita de armas bueno está ya está abierta de todas maneras yo luteo las cajas aunque estén abiertas porque mucha gente deja el luz de 5.000 muchísimas veces y como aquí entramos pues para coger todo lo que se mueva o todo lo que tenga algo de valor pues también me lo llevo para afuera vale vamos a lutear la cajita de arriba aquí murió alguien luteamos esta caja y nos vamos al edificio principal venga pues ni tan mal un generador a ver si han dejado algo en el boss he jugado alguna que otra partida en la que he tenido suerte y en el boss me han dejado casco mochila chaleco del 3 y un arma intacta venga un purificador de agua vamos a mirar esto de aquí ya llevamos ciento doscientos quince mil ni tan mal llevamos nada cuatro minutos de partida y ya tenemos bastante dinero ya nos daría para salir y por lo menos puedes comprar balas para irnos al mapa a pegar unos cuantos tiros y a conseguir más dinero vale abrimos caja de medicinas porque es que entramos sin nada cogemos esto vamos a abrir esta última cajita y vamos a mirar bus venga una mira por tres vamos para arriba tenemos ahí la caja del boss y a ver lo que hay pues nada no le han dejado vamos ni cinco pesos para unos chicles vamos para allá voy a pasarme por la cajita del dinero que en este mapa ya os digo también de vez en cuando da cositas buenas hombre es más fácil que te dé cosas buenas en el mapa 5 modo avanzado pero en este de vez en cuando te cae un plano a mí ayer me cayó un plano y hicimos el día la verdad vale vamos por aquí corriendo y por ahora ya os digo muy tranquilo es que no me he encontrado apenas gente en seis o siete partidas que he jugado me he encontrado gente en dos bueno miento en una fue en la que visteis al principio que aparezco en power plan y le caigo encima un full 6 y me duró la partida cuatro segundos y otra fue en la que mate a un peladete bueno peladete como yo y luego me apareció su compañero un full 6 muy enfadado me estuvo persiguiendo estuve corriendo como tres minutos y al final entre él y un bot me mataron es lo que hay chicos tampoco os preocupéis mucho en perder cosas porque es que da igual en este mapa no se pierde nada con que llevéis dos o tres cosillas en la caja fuerte más la equipación que lleváis que os la regala el juego ya vais a salir con dinero sí o sí eso siempre vais a salir con dinero porque a poco que os den mínimo 30 mil o 40 mil lo vais a llevar así que nada vamos a seguir abriendo cajas esto está todo abierto pero ya os digo yo las suelo revisar todas porque en muchas ocasiones queda por aquí luz venga cogemos esta granadita aquí murió un pelado venga veis lo que os digo luz de 4000 aquí tirado y vamos a revisar porque efectivamente la mitad de mansión está sin lutear y como os dije antes he jugado una partida en la que salí con apenas 90 mil porque tanto power mansión y school habían luteado hasta las cajas de medicina entonces que hice bueno pues me fui a zonas que no es normal que se luteen pues ya sabéis sitios donde hay cuatro o cinco casitas que siempre encontraréis dos o tres cajas pues eso fue lo que lutee chicos vale cogemos esto vamos a abrir las cajas de medicinas porque quiero bebidas cogemos esto y esto vamos allá con esta a ver lo que tenemos venga pues bebida y analgésico última cajita y bebida y analgésico perfecto vámonos para la planta de arriba chicos luteamos aquí bueno revisamos lo que está abierto aquí murió el bot tenemos cajita de armas sin abrir tengo bengala así que puedo estirar esto un poco más venga bolsita para el chaleco y vamos a ver esto está y ésta está sin abrir perfecto ésta se la olvida muchísima gente cogemos esto y de camino a power pues siempre suelo parar aquí en la zona de construcción porque bueno hay bastantes cajas y es que me queda de camino entonces me da igual desviarme un poquito y abrir estas cajas vale pues cogemos la de armas y la de ítems de ahí arriba ya está abierta venga pues otra bengala y esta de aquí pues también está abierta cogemos el honor nos vamos a revisar venga esta cajita de armas sin abrir vale cogemos esto aquí está abierto esto está abierto cogemos el honor a ver la de aquí dentro pues también nada ponemos rumbo a power y parece que el que está luteando todo esto las cajas de armas no las quiere debe ser que no me ha visto a mí sacar armas doradas de las cajas hombre en este mapa no pero bueno un arma intacta un arma mejorada puede ser venga cogemos esto de 4.000 y de 5.000 abrimos la cajita de armas parece que esto está sin lutear así que perfecto mejor para mí metemos aquí cogemos esto ya llevamos casi 300.000 venga pues ya llevamos 297.000 y quedan 10 minutillos chicos veis los bondos no nos disparan venga pues ahora sí que superamos los 300.000 vale pues a ver lo que tenemos aquí nada vamos a las cajas de aquí delante y luego ya miraremos el boss a ver lo que tenemos cogemos esto de 5.000 cogemos a ver en esta caja lo que tenemos cositas de 4.000 y ya empiezo a tener la mochila un poquito llena pero bueno no va mal no va mal casi 330.000 aquí tenemos un reloj aquí unas llaves aquí murió el boss y no le han dejado nada a este la han dejado menos que al de school chicos vamos a ver saltamos por aquí esto está abierto me queda revisar aquí el almacén de la derecha y luego me voy a ir al faro que está ahí delante que si no lo sabéis tenemos un archivador y una cajita vale venga pues un purificador empiezo a tirar cosas ya vendas y de todo esto ya veis que llevamos como 12 13 minutos dando vueltas por el mapa y no hemos escuchado ni un simple disparo yo no sé cómo te mete el juego en partida no sé si te mete cuando ya solamente quedan unos poquitos jugadores o cuando ya apenas quedan jugadores porque ya os digo lo más que me he llegado a encontrar han sido dos personas en toda la partida y que conste que una de ellas era un pelado igual que yo que lo mismo también había entrado en modo encubierto así que no tengo ni idea chicos vale pues vámonos al faro y aunque tengo aquí cerquita la salida como tengo bengala y aún me queda un poquito espacio que puedo tirar curas me voy a ir a lutear el puerto que hay unas cuantas cajas vale cogemos esto a ver espera primero me tiro una bebida ahora tenemos hueco cogemos esto vamos a ver en el archivador lo que tenemos nada cogemos el honor vamos a coger la cajita que está aquí detrás de esta piedra también que está nunca me ha dado nada pero cuando jugué en la beta la primera vez que la abrí bueno en la primera partida que jugué abrí esta caja y me dio un lingote y desde aquella digo bueno pues la abro siempre no vaya a ser que no la abra y empieza a dar lingotes vale pues empezamos a lutear aquí en el puerto vale pues cositas de 4.000 vamos a tirar esto vamos a tirar esto cogemos esto y ese ya se tiene que quedar ahí así que ahora vamos a tener que ver bien lo que vamos a coger voy a matar a estos dos de esta zona siempre así que cuidado porque el mínimo se esté pega duro y el que sale aquí a la izquierda ahora lo veréis y se pega muy duro vale pues mira ni tan mal tenemos aquí esto por este mini vos también que esté pegamos listo tenemos ahí a otro al fondo pero hasta que no me dispare lo voy a dejar tranquilo venga pues agua vamos algo que ya empezaba a ser pesado quedan cinco minutos chicos llevamos 440.000 que es una barbaridad la verdad vamos a abrir esta cajita y me queda todavía tiempo venga un generador de señal a mirar las casas de aquí donde está la tienda en el mapa 5 este bosque pues no me dispara tiramos la vengalita vamos para arriba que por aquí había una cajita no en esta casa no es es en la otra vale pues saltamos por aquí y vamos para arriba que está la caja aquí si no me equivoco efectivamente y encima justo tenemos otra cogemos el honor y vamos para arriba chicos vamos allá cogemos esto en la casa de ahí delante donde está la tienda creo que había otra caja efectivamente aquí la tenemos y me queda tiempo para ir a lootear las dos de armas y la de itens que hay en el faro chicos así que como se trata de salir con la mayor cantidad de dinero posible me las voy a lootear hay dos cajas de armas no vaya a ser que tengamos un arma mejorada y la dejamos ahí tirada y es una pena vamos corriendo por aquí la primera la tenemos aquí detrás de este arbolito a ver lo que tenemos venga otra bengala ya llevamos tres bengalas aunque con una me llega más que de sobra miramos esta a ver lo que hay a ver nada pues cogemos el honor y caja de itens vamos allá pues venga un reloj que puedo tirar bueno pues tiramos esto que vale un poquito más y pues creo que ya está bueno me da tiempo a apurar un poquillo y me voy a lootear la caja de armas está que hay aquí que se me olvidó de lootear a ver está aquí efectivamente la pena fue el mini boss este que no nos dio nada del 3 me tiene dejado mochilita o casco o chaleco del 3 y nos hubiera subido un poquitín más el valor vamos a matar también a este bot antes de marcharnos a ver lo que nos deja a ver lo que tenemos venga la sartén sin la sartén no nos podemos ir chicos le damos a salir y vamos a ver cuánto hemos conseguido en este modo encubierto pues ni tan mal 467 mil pues ya está chicos una vez salimos nos aparecen todas las cosas en el inventario tenemos que irle dando a vender yo le doy así y luego para los ítems voy aquí pulso aquí y voy seleccionando todo el look que hemos sacado le damos a vender y listo pues hasta aquí el tutorial del modo encubierto chicos espero que se despejen las dudas que teníais que yo también las tenía porque nunca había jugado así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao